El 31 de enero de 2015 se celebra en Madrid la primera convención mundial de Ciudadanos del Mundo. Nos encontramos en este momento con el coordinador general de ese evento, Oscar Imbaquingo. En primer lugar, Oscar, ¿qué es Ciudadanos del Mundo? Ciudadanos del Mundo es un movimiento ciudadano, social, cultural y profundamente humano. Es un movimiento que pretende acabar con las limitaciones, con las fronteras impuestas por el hombre y por las diferentes sociedades, tanto físicas, ideológicas, políticas, sexuales y de otro género. Queremos hacer una sociedad universal. Nosotros pretendemos que, sobre todo y en el caso concreto, luchar por los derechos políticos de los extranjeros. Bueno, en este sentido, ¿cuáles serían, digamos, los primeros objetivos o cuáles son los objetivos generales que se plantea este movimiento Ciudadanos del Mundo? Nosotros, a través de esta primera convención de Ciudadanos del Mundo, que se va a realizar el próximo 31 de enero, físicamente en Madrid y a través de otros países con representantes nuestros que van a hacerlo a través de, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra, Ecuador, entre otros, van a participar para debatir, para plantear las alternativas de este movimiento, en el objetivo de que en lo posible se elija una directiva mundial que, a partir de este momento, rija los destinos de esta propuesta, repito, innovadora, nueva, diferente. Muy bien, Óscar. ¿Podrías decirnos quiénes pueden participar y cómo pueden participar los ciudadanos de otros países, por ejemplo, de Colombia, de Ecuador, de Pakistán, no sé? A ver, ciudadanos del mundo somos todos. Tú eres ciudadano del mundo, yo soy ciudadano del mundo. Los amigos y amigas que nos están viendo y oyendo son ciudadanos del mundo. Esa es la gran virtud de ciudadanos del mundo. De tal manera que, a diferencia de otras asociaciones, federaciones, partidos y una serie de cosas, nosotros aquí y en esta convención están bienvenidos a todos. Ahora, pueden hacerlo de manera presencial los que estén en Madrid o los que vivan en España o los que quieran venir. Van a venir efectivamente delegados de lo que conocemos en este momento de Italia y de Inglaterra y de diferentes ciudades de España. Porque también el transporte y una serie de recursos que se necesitan es un movimiento. Pero, además de eso, van a participar de manera interactiva desde Estados Unidos, desde Canadá y de otros países, sobre todo de Ecuador igualmente. Y de otros países de América Latina. Ahora, para participar, lo que tienen que hacer es inscribirse en el evento que está en Facebook, como Ciudadanos del Mundo, enviarnos su dirección de correo electrónico a coordinador.arroba.ciudadanosdelmundo.es Y nosotros, a cambio de eso, les enviamos una invitación formal numerada, numerada, para que puedan participar de manera directa. Ahora, el público en general nos va a poder ver en las diferentes redes sociales que tiene Ciudadanos del Mundo y otras organizaciones afines a este movimiento. Igualmente nos van a poder ver en redes sociales y en diferentes situaciones. De tal manera que es el 31 de enero, les invitamos a que nos sigan. Y después, inclusive, con todo esto de la magia de la televisión y del internet, vamos a grabar todo para que el que por alguna circunstancia no puede estar precisamente, no nos puede ver, lo podrá hacer después en las grabaciones que difundiremos inmediatamente. Pues, Oscar Imbaquingo, muchas gracias por estas anotaciones. Estaremos pendientes de lo que surja, no solamente con esta convención, sino después, en el futuro próximo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.